La tercera es la vencida, suele decirse... La tercera es la vencida. Viceministra, ahora sí, ¿nos escuchás? Buenas tardes. Les escucho. Buenas tardes, Gabriel. No los veo, pero los escucho. Bueno, nosotros ahora sí te escuchamos perfectamente, Viceministra, y te vemos también, así que eso es lo importante. Estábamos hablando durante el programa de la importancia de la vacunación contra el sarampión específicamente. Se está dando una preocupación muy importante desde el sector salud. Están empezando las clases y la gente se empieza a preguntar qué pasa con los chicos, que ahora sabemos hay muchos que no tienen la vacuna. Esta es una enfermedad súper contagiosa y bastante riesgosa también para los chicos. ¿Cómo se está preparando el Ministerio de Educación con respecto a la vuelta a clases? ¿Qué es lo que hablaron con el Ministerio de Salud, con el Ministro de Salud? Y queremos saber un poco qué tipo de medidas van a tomar desde el sector educativo para recibir a los chicos en las clases sin demasiado riesgo. Bueno, nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el marco del programa ampliado de inmunizaciones y año a año trabajamos en las campañas justamente para garantizar el acceso a las vacunas disponibles según cada edad correspondiente. en esa línea que hacemos los primeros días de clase porque por lo general los estudiantes ya se matriculan a finales de diciembre en nuestro sistema un niño que culminó un grado cuarto grado automáticamente se aprobó todas las disciplinas ya es promovido al quinto grado y no presentan los documentos en el mes de diciembre sino que los primeros días de clase que en este caso sería a partir del día lunes 20. procedemos a controlar porque por supuesto año a año según las edades se tienen que se tienen que vacunar entonces lo que hacemos es el control biomédico por una parte y el control justamente de la libreta de vacunación si se verifica que no tienen el esquema completo la dirección de la institución director o directora de cada institución educativa informa al servicio de salud local la unidad de salud familiar el hospital distrital el centro de salud lo que esté disponible y en base a eso justamente el equipo del ministerio de salud responsable del programa de inmunización planifica la llegada en territorio esa llegada también a veces la organizamos en nuestras instituciones educativas incluso en algunos casos el ministerio de salud a través de su personal lo ha hecho casa por casa de acuerdo al reporte porque nosotros tenemos los datos de los niños en un sistema de matriculación y ellos tienen los datos de vacunación de esos niños a la hora de inscribir entonces viceministra los padres deben llevar la libreta de vacunación de los chicos para comprobar de algún modo que ellos tengan todas las vacunas esenciales porque bien lo dice ahí nuestro zócalo la antizarampión por ley es obligatoria en nuestro país así mismo todas las vacunas que son de carácter obligatorio su aplicación son obligatorias que nos apliquemos según la ley justamente entonces como te explicaba como en diciembre ya los niños son promovidos de un grado a otro en esos días no se hace como un proceso de matriculación esto sí se hace cuando los niños están de una escuela a otra y tienen que llevar todos sus documentos desde la libreta de calificaciones certificado de nacimiento y por supuesto la libreta de vacunación entonces lo que hacemos es verificar en los primeros días de clase claro los más pequeñitos que por primera vez se inscriben en una institución y que efectivamente se matriculan por primera vez en una institución sí tienen que presentar el carnet de manera obligatoria y en los otros casos por supuesto es obligatorio contar con el carnet o con en realidad la libreta de vacunación y presentarlo al inicio del año escolar así como también es obligatorio realizar el control biomédico a los niños para niños y jóvenes en realidad para el desarrollo de las actividades de educación física ¿tienen ustedes un registro de cuáles son las vacunas que principalmente son las que le faltan a los niños que van a inscribirse a la escuela? ese registro lo tiene el equipo del ministerio de salud ellos te lo pueden facilitar ok viceministro ¿y qué pasa si mamá o papá te dicen no encontramos nuestra tarjeta de vacunación tampoco poder dejar de inscribir a ese chico a esa niña viceministra claro en ningún caso negamos la inscripción en las instituciones educativas pero igual se informa que no tiene y entonces se puede volver a emitir esa libreta porque los niños que están vacunados están registrados en el sistema del ministerio de salud no en nuestro sistema ahora entonces ellos tienen el registro de los niños con las dosis de vacunas que se han puesto y las faltantes entonces se les reimprime y el tema chikungunya como cambiando es lo mismo prácticamente porque no sé si el ministerio de educación está haciendo un chequeo con las supervisiones cómo están en cuanto a la limpieza de las escuelas porque ya estamos a la vuelta del inicio de clase viceministra ese tema cómo están abordando bueno nosotros año a año tenemos una campaña de acondicionamiento de las escuelas para el inicio del año escolar y por lo general en los últimos años también hemos tenido esta situación de dengue chikungunya que ahora está más fuerte en realidad chikungunya frente al dengue corresponde a las instituciones educativas que tienen además su comité de gestión de riesgo gerenciar ese procedimiento además con el apoyo de la cooperadora escolar se proceden a hacer las mingas ambientales incluso no solo en la escuela sino en toda la manzana donde está la escuela y ahí está el gran detalle la gran preocupación porque nuestra escuela pudiera ya estar en condiciones porque esa actividad lo hacen año a año esa comunidad educativa director docente padres de familia alumnos incluso y el gran problema tiene que ver con que si los demás tenemos nuestros hogares libres de criaderos o los patios baldíos que están como abandonados y mucha gente arroja sus residuos a estos patios baldíos en esos casos también por supuesto a nivel local lo que hace ese equipo de gestión de riesgo o el director de la institución es comunicar a la municipalidad para que pueda proceder a ayudar con la limpieza de esos predios porque insisto puede que en la escuela no haya por supuesto ningún criadero pero en la manzana donde está la escuela o en el trayecto por el cual caminan los niños tenemos muchos patios baldíos en alguna zona abandonados sobre todo y con residuos arrojados allí y también lastimosamente todavía hay hogares en donde no se procede a hacer eso por eso una vez que los chicos están también en las escuelas eso nos ayuda bastante para hacer llegar a la familia la importancia de que limpiemos nuestros hogares para eliminar los criaderos hasta el momento viceministra no se analiza la posibilidad de posponer o retrasar el inicio de clase por estas cuestiones sanitarias y que debería ocurrir para que se analice aquello para pensar en esa posibilidad nosotros dependemos de la recomendación del ministerio de salud así como lo hacíamos cuando estábamos en la situación de pandemia en donde nos decían y de hecho el dato también era público porque estaba en el sistema justamente que distritos zonas estaban con nivel más alto de contagio y automáticamente en época de pandemia ya cada institución podía cerrar el desarrollo de las clases presenciales y mudábamos a la modalidad a distancia eso funcionó muy bien en la pandemia esperemos no tener que llegar a esa situación pero por el momento no hay esa recomendación de cierre o de aplazo del inicio de las actividades escolares y por cuestiones de infraestructura aprovechando ya que estamos hablando un poquito del inicio de clases viceministra se va a postergar algún inicio en alguna escuela en particular por problemas de infraestructura que se han visto bastante en los últimos días también aquí en las noticias bueno y ahí creo que es importante mirar el todo nosotros tenemos muchísimas instituciones que están en muy buenas condiciones y también desde el ministerio de educación siempre hemos sido muy sinceros en informar cuántos espacios educativos todavía necesitan refacciones hasta el momento no tenemos reporte porque justamente nuestras instituciones abrieron el 7 de febrero para todas estas actividades preparatorias y allí se procede a hacer de nuevo una verificación del estado de la infraestructura porque por ejemplo durante el periodo de vacaciones pudieron haber sido dañadas por efectos de clima tormentas y casos similares entonces ese comité de gestión de riesgo y si no está el comité la cooperadora escolar y por supuesto el responsable que es el director o la directora informa qué hacemos en esos casos en este momento no tenemos ninguna aula con peligro de derrumbe que esté habilitada para el uso eso también es importante comunicar las aulas que pudieran estar en peligro de derrumbe automáticamente se habilitan y qué hacemos dónde ubicamos a los chicos por supuesto utilizamos las otras aulas de la misma institución o de otra institución que funciona en el mismo local escolar porque tenemos muchas instituciones que están en el mismo predio la escuela y el colegio entonces la primera alternativa es utilizar las aulas de la otra institución que comparte el espacio en otros casos trabajamos con las municipalidades o las parroquias y usamos espacios municipales o espacios de alguna parroquia a nivel local entre tanto también la municipalidad puede reparar el aula pero cuando hablamos de estas 12 mil aulas que requieren refacción esas no son aulas en peligro de derrumbe las aulas que pueden tener peligro de derrumbe ya han sido inhabilitadas en su momento y tenemos un poco más de para ser exactos 22 mil 413 espacios que en estos cinco años han tenido mejoras tanto por construcciones nuevas como por refacción eso representa más del 50% de todos los colegios que tenemos en el sector oficial y el déficit está en ese 45% que representan las 12 mil aulas que requieren refacciones y que sigue siendo la deuda pendiente y el gran desafío que tenemos como país para poder solucionar de una vez por todas esa deuda histórica estaba mirando nomás un 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 tuit de miguel marecos y más o menos está en la misma cifra que usted dice ayer estaba leyendo esto 10 mil aulas 2 mil 700 baños a reparar hay 421 baños letrina más de 140 instituciones con problemas de agua y luz más o menos la misma cifra manejan en el ministerio los datos son proveídos por el ministerio de educación porque nosotros tenemos un proceso que se llama de micro planificación donde año a año se actualiza eso y en base a eso se hacen las intervenciones estas intervenciones que yo les comenté del último quinquenio llevaron una inversión de más de 240 millones de dólares aproximadamente 140 millones de dólares que administraban los gobernadores e intendentes que son los recursos del FONACI distribuidos en esos 5 años para infraestructura y aproximadamente 100 millones de dólares que nosotros administramos en estos 5 años para también infraestructura con recursos del FEI estamos teniendo esa inversión de más de 240 millones de dólares son cifras importantes pero todavía necesitamos mucho más ¿verdad? porque el nivel de deterioro de nuestras instituciones que tienen una larga data de más de 20 o 30 años de la época de la reforma y las subsiguientes obras que se dieron es bastante importante pero también creo que es importante mencionar que muchas escuelas están puestas a punto que no hay nada que envidiar a veces a otras escuelas porque de otro modo nosotros en este país tenemos al 80% de los chicos que van a las escuelas van a escuelas públicas y en estas escuelas públicas con todos los desafíos que tenemos en realidad también hay oportunidades importantes de aprendizaje y de recibir una educación de calidad es importante mostrar esto porque no todo no toda la situación es de una escuela en ruina hay mucho trabajo no solo en términos de la gestión que puedan hacer las instancias responsables de esto nosotros del ministerio gobernaciones o intendencia sino también de ese trabajo de la comunidad educativa para el mantenimiento del local escolar para que podamos tener en las mejores condiciones posibles a nuestros niños y jóvenes pero también hay otro desafío que es el uso eficiente de los espacios todavía tenemos escuelas que funcionan en un solo turno porque tenemos escuelas que están como a 10 o 15 cuadras unas de otras que en algún momento se habilitaron y hoy día la matrícula se distribuye en un radio geográfico pequeño entre varias escuelas entonces nosotros necesitamos empezar a utilizar por lo menos en los turnos mañana y tarde todas estas escuelas y poder trasladar a nuestros estudiantes en ese radio de influencia para que puedan estar en estas escuelas que tienen muchas plazas vacantes y que en algunos casos incluso como te decía tienen turnos sin uso bueno viceministra agradecidos por tu tiempo por la información también que nos brindaste tanto en lo que refiere a salud como también por supuesto lo que tiene que ver con la infraestructura y la forma en la que los chicos van a estar regresando a las clases así que muchas gracias cuando gusten hasta luego bueno